Enseñamos un tubo que hemos decorado a nuestro gusto, es un tubo de medicamentos y decimos que vamos a demostrar las propiedades de nuestra varita médica. Echamos en el tubo 3 clips, 1, 2, 3, los tapamos con su capita el bote, agitamos un poco, y que hemos conseguido que los 3 clips que hemos hecho en el bote se hayan unido. Bueno, vamos a revelar el misterio, el misterio consiste en que tenemos 3 clips, 3 enlazados y 3 sin enlazar, y tenemos un tubo trucado, el tubo es un tubo de medicamentos simple al que hemos pegado un imán en la base, y lo hemos luego todo pintado, este tubo así, conforme está, se puede dar a examinar, porque nadie va a notar el tubo, ahora lo que tenemos que hacer son los clips enlazados, los guardamos así en la mano, con esta mano adquiere una posición natural para mostrar el tubo, y entonces lo único que hay que hacer es echar los clips, uno por uno para que se vean que están bien sueltos, se pueden enseñar así, se tapan, se agita un poco, se dan los pases mágicos, y ahora en el momento de soltar, que hasta se pueden enseñar así un poquito, lo que hacemos es soltarlo de la mano, y da la sensación de que han salido del tubo enlazados. Conviene tener otro tubo igual, pero sin trucar, para en el momento en que están viendo y examinando los clips enlazados, pues sencillamente aprovechar y cambiarlo para otro, y ahora ya se podría dar toda esa mina. Es un truco sencillo, sin ángulos, portable, y bastante efectivo. Espero que os haya gustado.